Tenemos un primer invitado, tenemos un programa hoy, pero tenemos un primer invitado que ustedes se habrán dado cuenta que Julián arrancó acá y ya no está acá. No, está terrible. Como esto es tele, Juli, te vemos y te escuchamos. Y este clima dijo, es un copo para presentarles al tan inspirado, al hiperquinético, a mi amigo, el señor José María Buscari de Tomate la Tarda. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué placer tenerte acá, qué diversión. Nunca me recibieron cantando menos un tema tan mítico. Hola, ¿cómo va? ¿Te gusta este tema? Me aprendí la letra especialmente. Gabino. Hola, Gabino. ¿Cómo estás? Hola, Gabino. Hola, José, querido. ¿Cómo andas? ¿Cómo están, chicos? Tuve miedo cuando empezaste a cantar esta canción, Juli, porque cuando hay una canción que más o menos es para bailar, Muscari aparece en Slip bailando. Sí, 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 pero en esta vez me cuidé. Yo te visualicé así. Amo este programa, soy muy fan. Pensé que ibas a decir los Slips. No, 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 también los Slips. Pero soy muy fan del programa, de los pocos programas que hay en la televisión donde preguntan, escuchan lo que responden. Las vi la otra vez acá a mis falladas. Fue dificilísimo. Nos trajeron muchísima suerte, vinieron antes del estreno y Laura se convirtió rápidamente en un éxito. Repitieron 15.000 veces la fecha de estreno. Sí. Laura no va. Laura no va. Laura no va. Tenía miedo de no decir el chivo. No, tenía miedo que vuelva a retar. Se le patinaba un taco. Fue muy picadita esa nota. Sí, sí, sí. Mucha pregunta, mucho memorable. Vos decís que a falladas le va bien porque vinieron acá. Sí, yo creo que sí. Trae suerte. Yo creo que sí. No, y además, porque Patricia Palmer y Gastoncito pegaron onda ahí, ¿no? No sé, es televisión. Pero vos sos un hombre casado y ella es una mujer que no está casada en este momento, está sola. O sea que en ese sentido había como un, había una distancia porque un hombre casado, una mujer sola como que... Había un destiempo. Claro, un destiempo. Viste que a todos nos pasó en algún momento encontrarnos con la situación del destiempo. Es que el timing es todo en la vida. Hay que encontrarse en el momento indicado de cada uno. Totalmente. En general en la vida. En la vida, en la vida. Con el trabajo, con las ideas. A mí me pasa mucho con las ideas. Hay ideas que tengo en la cabeza. No, no digas eso porque vos tenés cinco ideas a la vez. ¿Cuántas obras a la vez tenés? O sea, vos sos infiel con tus obras. Sí, eso es verdad. No, pero de verdad esto que te digo me sucede. Así que a veces tengo una idea y me doy cuenta que hay algo energético que no es el momento para hacerlo. Es verdad, tengo muchas obras en escena y a veces gesto más de un espectáculo a la vez en mi cabeza. Pero en el momento en el que lo hago es porque siento que hay algo de la alquimia que en ese momento se articula. Digo, por ejemplo, Falladas. Volviendo al ejemplo de Las chicas. Es una obra que El Chato, Jope y Ezequiel Corvo, que son la productora de Abope, me habían convocado así un año y pico atrás. Ellos me dijeron, mirá, tenemos ganas de hacer una obra sobre mujeres y psicología. Y esa idea quedó dando vueltas en mí. Escribí pedazos, tenía los personajes. No se me ocurría cómo mezclar a la psicóloga con las actrices. Y todo eso tuvo un tiempo que tuvo que drenar en mí y ir bajando hasta convertirse en la obra. Con Extinguidas me pasó lo mismo. Dos años estuvo dando vueltas en mi cabeza, en la computadora, hasta que lo concreté. ¿Vos sos un tipo paciente o te llevó mucho esfuerzo tener paciencia para encontrar el momento de ponerla arriba del escenario? Antes era un poco más ansioso. Ahora de verdad creo en que cuando vos haces o apuras un tiempo que no es para el que está concebido algo, algo se ensucia o se abatata o sale, digamos, le falta un golpe de horno. Digo, como creo mucho en eso de los tiempos. Y también aprendí, a la medida de ir tratando de bajar un poco la ansiedad, que también hay espectáculos que a veces tienen un proceso cuando ya se estrenaron, diferente a la ansiedad que uno puede tener. La Casa de Bernardo Alba fue un gran ejemplo para mí. Digo, es una obra que termina el próximo fin de semana, pero después de cuatro años. Entonces tuve que aprender también a cómo hacer para que una obra ya es como por fuera de mí. La elige el público, el productor siga apostando a que siga yendo gente, siguen las actrices felices de hacerla. Entonces quizás en mi ansiedad, para no superponer cosas, en otro momento quizás sin la sabiduría de todos estos años de trabajo hubiera dicho, no, en este fin de año que ya termina en Mar del Plata ya está Bernarda. Y no, le quedaba todo un año de giro, le quedaba otra temporada en Buenos Aires. Es que cuatro años es mucho tiempo para un autor, para un director, para un actor. La otra vez que nos estaba comentando justamente lo mismo. Con Tok Tok. Sí, claro. Dicían, yo trabajo hace cuatro años. Sí, Diego Gentile. Claro. Claro, Diego Gentile y Mauricio Ayub que están desde el principio, están hace cuatro años haciendo la obra. Se estrenó ahí, muy pegada a Bernarda. Pero también es una experiencia que está buena. En el caso del actor es diferente porque tiene el compromiso de poner el cuerpo todas las noches. Yo me puedo dar el lujo de pivotear. Viste, un día tengo ganas de ir a ver Bernarda, otro día voy a ver Falladas, después voy a ver Extinguidas, Casa Valentina, voy alternando. Y también mi energía es diferente porque no es lo mismo un elenco. ¿Y se te ponen celosas? Sí, bastante. Sí. Esa es tu preferida. Ah, sí. Sí, es heavy. Pero ¿se te ponen celosas adentro del mismo elenco o con otros elencos? No, con otros elencos. Sí. Hay mucha pica. Se notó la otra vez en Falladas. Hay mucha pica entre las Falladas y las Extinguidas. Total. ¿Sabés que hice una pregunta a las Falladas sobre las Extinguidas? Sobre justamente cuando escribiste... Ah, vos te metes hoy igual en la boca de eso. Cuando vos hiciste, cuando vos escribiste para las Extinguidas, escribiste pensando en cada una de las actrices. Hice la misma pregunta. Justamente dije, ¿escribió pensando en ustedes? No, querida, no somos las Extinguidas nosotros. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí, te fuiste muy mal ese día. Se armó quilombo después en el corte y todo. Fue un momento bastante así. Pero ¿hay un poco de eso? Bueno, no, no hay un poco de eso. La realidad es que yo soy un director muy paternalista. O sea, de verdad, medio como que mis obras son mis hijos y cada elenco tengo mucho cuidado, mucho afecto. Cada vez más trato de elegir buenas personas, además de buenos actores o buenas actrices. Yo de verdad siento que puedo decir con mucho orgullo cada uno de los elencos y de los actores que tengo arriba del escenario porque me gustan cómo se paran frente a la vida, no solamente frente a la escena. Son personas con las que me identifico con sus ideas, que puedo estar de acuerdo o no, pero son personas de trayectoria. O sea, en mis obras no hay un invento del momento, ¿entendés? O sea, yo respeto a todo el mundo y no tengo ningún prurito con lo mediático. De hecho, me considero bastante mediático en el sentido más amplio de la palabra, que es poder circular por los medios para hablar de mi trabajo. Pero de verdad, cuando armo un elenco y cada vez más pienso mucho en las características de las personas. Porque uno, cuando armo un elenco, estás armando una pequeña familia que no sabes cuánto puede durar. Te puede pasar que una obra... Ensemblada. Claro, que una obra dure un poco o que te pase la casa de Bernardo Alba o Extinguidas hace un año y medio que están. Si yo no hubiera armado una buena alquimia, Extinguidas no podría haber estado todo este año de giras. ¿Sabes lo que es? Estar girando, compartiendo hoteles, el almuerzo, la cena. ¡Ay, ya! O sea, entre esas diez mujeres. Y la verdad que está buenísimo porque también fuimos aprendiendo con cada elenco cómo convivir, cómo entendernos, cómo también, algo que a veces yo lo digo de palabra, pero hay que aprenderlo en lo concreto que es entre todos entender que la gran vedette es la obra, es el objeto. O sea, en la casa de Bernardo Alba pasaron muchas actrices. ¿Cuántas pasaron? ¿Llevas la cuenta? Sí, 33. 33. Con dos que ya no están entre nosotros que son Norma Pons y Erika Ballner más todas las que están actualmente. 33 mujeres que iluminaron esa obra e hicieron ese éxito muy genial. O sea, de verdad, es un antes y un después. Aparte diferentes generaciones. Es una obra maravillosa con actrices que, por supuesto, han dado siempre la talla. Ahora, José, vos sos de, no digo un perfil alto, pero sí de no esconderte. Sí. Y si, digamos, para decir algo en serio, para decir algo en broma, siempre salís a dar la cara. Y recién hablás de tus ansiedades. Tus ansiedades, tu permanente exposición, tus insericidios, si querés. Cuando te juego una mala pasada como te pasó hace poco. Sí. Te hace repensar che, y si estoy dirigiendo mal la forma y si me dedico a dirigir y que salgan las actrices y que la promocionen ellas, que la promocione el productor y yo me dedico a hacer la dirección y punto. Sí, está buena la pregunta. En realidad, me pasa muchas veces que a veces siento como un poco la presión de ser ese medio padre de las criaturas que sale también a los medios a defender el producto, a venderlo, a comunicarlo y a veces trato de que los elencos entiendan que ellos tienen que ser el cuerpo también de eso. Porque también lo hago mucho cuando estoy por estrenar una obra, pero después trato de que cada elenco vaya encontrando su propia forma de comunicación. Digo, no es lo mismo, yo qué sé, el perfil un poco más mediático que pueden tener las chicas de Extinguidas que el perfil un poco más de culto que pueden tener las actrices de Falladas. O no son los mismos los programas a los que puede ir María Rosa Fugasot a hablar de Lorca que los programas a los que puede llegar a ser mucho más divertido que vaya Rolly Serrano porque habla de travestismo con Casa Valentina. Lo que pasa es que en ese abanico resulta que yo entro en todos porque en ese, no sé cómo decirlo, en ese descubrimiento que yo hice hace unos años que lo mejor que tengo es que soy mi propio jefe, que no le rindo pleitesía a nadie y que de verdad yo siento que mi mejor producto son mis espectáculos. Fui entendiendo en el transcurso del tiempo que también a lo largo de la comunicación y de las notas fui encontrando un vínculo con el público que el público tiene una credibilidad en lo que hago. Yo siento un gran compromiso cuando por ejemplo estoy en el hall de una obra de teatro y alguien me dice ahí vine porque di la anterior. La semana pasada vi Extinguidas y ahora quería ver de qué va Falladas. O hace dos años vi la casa de Bernard Alba y ahora vinimos a Casa Valentina. Está buenísimo el piropo pero internamente es como una presión digo a Julián supongo que le debe pasar cuando está por sacar un disco. Algo nuevo. Claro, que se compran porque compraron en el anterior. Entonces en el nuevo vos no querés ir un escalón más abajo de lo que hiciste en el anterior. Pero volviendo un poco a tu pregunta porque quizás me dispersé un poco sí, en muchos momentos me agarra la contradicción de si está bueno ese perfil alto o si me juega en contra pero hay algo que tiene que ver con la esencia uno es como es y yo creo que el público el verdadero público percibe todo lo que somos nosotros del otro lado de la cámara lo que decimos y sobre todo lo que no decimos yo creo que la televisión es el mejor lugar para ser verdaderamente fidedigno porque vos decís un montón de cosas de vos o uno puede tener una oralidad pero el que está del otro lado sabe quién sos por lo que no decís también. claro, pero cuando vos asomas mucho la cabeza es más fácil llenarte la cara de dedos como te pasó cuando estrenás 40 obras como ya llegaste a estrenar en 20 años de carrera que es un disparate 40 obras en escena estrenó este señor significa que vos colaboraste para que mucha gente tenga laburo arriba del escenario y abajo o detrás de escena también con lo cual yo creo que debe resultar ingrato para cualquier ser humano que se precie de ser buena persona de que encontrarse con un desencanto con una desilusión con que alguien en definitiva que vos pensaste que era confiable te juegue una trastada y no siempre uno está preparado para sobrellevarlo con entereza y decir bueno se lo pierde ella se lo pierde él es como que te dejan heridas y porque digamos se te junta lo que vos consideras que es injusto lo que consideras que es inmerecido y ahí ¿qué haces? bueno mira en esta situación que me pasó que fue para mí personalmente digamos si lo tengo ahora que lo veo a la distancia pasaron tres veces me parece casi una pavada o sea la difusión de un chiste de un stand up en un cumpleaños que susceptibilizó a quien lo haya escuchado para mí en ese momento de verdad como ser humano no tuve contradicción yo siempre tuve claro que digamos si yo hago un chiste acá cuando se apaga la cámara y a ninguno de ustedes le jode está todo bien ahora si alguien lo escucha y le molesta te pido perdón porque para mí el límite del humor siempre es que alguien le joda algo yo creo particularmente pasando a esa situación puntual que lo que sucedió lamentable a mí ahí es que entiendo que en ese ámbito privado donde yo hice ese stand up a nadie le molestó o sea alguien le molestó en lugar de decírmelo hizo la trastada de ir a difundirlo mediáticamente pero eso es un nivel de análisis en el que yo no puedo entrar porque para mí ahí hay algo que es está como desordenado psicológicamente ¿entendés? o sea yo soy una persona mucho más simple si vos me decís algo que te cae mal de mí yo lo voy a reflexionar o lo voy a pensar o voy a fijarme si tengo razón porque a veces no todo lo que te dicen que les parece que está mal está mal a veces alguien te dice algo y a vos te parece que está bien y está bueno reafirmarlo en este caso yo no tuve contradicción el audio salió al aire yo me di cuenta que el límite de eso era el humor pedí disculpas en el momento ¿te arrepentiste de algo? dijiste en algún momento decís bueno hay un límite y quizás no me di cuenta y lo pasé ese límite en ese momento quizás ahora a la distancia digo quizás me arrepiento de haber hecho esa carta de tratar de levantarle el humor a Barbie en ese momento pero la verdad es que ahora que pasó toda la angustia porque volviendo a lo que me decías uno nunca está preparado a que te pase una situación como esa porque para mí fue muy desconcertante que algo de una situación privada y humorística sea analizada de manera seria y pública o sea es como que pero también entendí y esto lo digo muy sinceramente que si en los últimos siete años los medios de comunicación un poco lo que vos decías de asomar tanto la cabeza me ayudaron a ser este tipo exitoso que soy con cuatro obras en escena y difundieron todo lo que yo hago era normal que si algo es leído como un error tenga el mismo tipo de difusión porque no puedo pedir que cuando soy un súper exitoso y me gano los premios y el público llena mis teatros lo difundan y cuando cometo un error lo difundan poquito no, está todo bien pero yo entendí que ese no era mi juego yo siempre tuve claro cuál era mi límite con lo mediático yo soy muy mediático muy contestatario muy canchero con mis espectáculos con mis productos y con lo que tengo ganas de vender yo siempre entendí que la televisión incluso compartimos un espacio como Bendita durante un tiempo yo estuve ocho meses en Bendita y siempre tuve muy claro que mi paso por ahí como incluso como panelista mi gran negocio era no hablar de nadie que no fuera yo o sea que yo siempre trataba de ver el tema del que se estaba hablando y nunca la persona o sea pero bueno eso es porque particularmente yo siento que mi trabajo fundamental es el teatro que es mi columna vertebral y yo puedo coquetear con la televisión incluso con el condimento de lo mediático pero no me interesa lo mediático como medio en sí digo si yo no tuviera en este momento cuatro obras en escena no sabría de qué hablar con ustedes acá yo quiero decir una cosa dice José y sé que Martín quería hacer una pregunta teniéndolo de compañero durante ocho meses no es que se cuidaba de decir nada inconveniente de nadie fuera del aire también no criticó negativamente a nadie y cuando dijo la verdad yo tenía tal prejuicio pero me dijeron que es buena y voy a ir igual a verla y volvió y dijo che es buena de alguien que por ahí no le caía en gracia no voy a decir quién ni nada pero digamos esa forma de ser la tenés al aire y también la guardaste afuera y como queda mal que lo diga vos no lo digo yo perdón Martín no 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 quería decir obviamente que toda la situación que pasó es bastante injusta digamos porque en la intimidad uno dice cualquier cosa también y es para ese círculo pero volviendo un poco a las obras y a la obsesión y esto de la infidelidad de las obras lo que quería saber era si todavía seguís yendo a ver las obras con anotador y seguís cambiando cosas de todas las obras a un Bernarda Alba que van cuatro años y que ya termina es increíble pero sí sos capaz de ir con el anotador Bernarda también sí te lo juro pero ahora ya no voy con anotador porque por suerte el teléfono viste que tiene notas entonces pero tuve que aclararle mucho a mis actrices que escribían el teléfono porque a veces se creen que estoy mirando mensaje o algo y yo en realidad tengo el teléfono abierto con notas y voy mirando y anoto ahí para después darle la devolución o al asistente para que se los pase a las actrices o yo después a ellas pero sí es la única manera de que una obra pueda seguir estando viva digo yo que sé la semana pasada fui a ver justo Casa Valentina y salí y le dije un par de cosas a cada uno de los actores que me parecía que estaba bueno que la sumen y la obra se estrenó hace diez meses digo y está bueno eso porque al actor le genera una empatía positiva con el trabajo y la situación de la repetición que muchas veces puede llegar a ser tedioso y por el otro lado a mí me genera algo que está bueno que es tratar de buscar como lo mejor que puedo sacar de cada espectáculo y cada momento porque también hay cosas que vos ves en una obra después de un año o de dos que está en escena que no es lo mismo que podés ver al principio los actores no actúan lo mismo ni tienen el nivel de perfección que logran al principio de las funciones que después de meses de funciones y eso está bueno porque de alguna manera retroalimenta el vínculo exigente que tengo yo con los actores y que los actores también tienen conmigo porque a los actores cuando yo dejo de ir un tiempo a una obra no les gusta les falta esa mirada reclaman claro a pesar de que tengo asistentes en cada espectáculo pero está buena la mirada del director y en algunos casos hay obras como falladas o extinguidas que yo soy el autor también entonces nadie mejor que yo para reescribir con lo que está pasando en escena mis obras se completan mucho con la mirada del público con la reacción del público no son obras interactivas pero obras como extinguidas o falladas son comedias por lo cual la llegada de eso al espectador es lo más fundamental cómo se completa en eso y eso no se puede ensayar bueno se arruinó se arruinó que viene algo duro estuve tomando notas estuve pensando queríamos conocerte un poquito mejor tenemos un problema más yo siento que se conoce todo ya no por suerte quedaron atrás esos veranos donde me sacaba fotos vas a mostrar la cola de vuelta no 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 ya estoy grande para mostrar la cola muy bien ese fue mi límite no estás grande no 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 eso es en el verano es verdad es mi cámara del verano no porque blanca tampoco es una cosa para no es verdad cómo reaccionás si con José María Muscari cómo reaccionás si vas a cobrar argentores si para la gente que no sabe es la entidad que recauda el dinero de los autores muy bien tenés cinco obras qué sé yo viste vas qué sé yo llegás y está Ronnie Arias cobrando en tu lugar en primer lugar me indignaría y si soy mediático tipo como que estás jugando un poco si estás haciendo un escario me indignaría mucho pero lo primero que hago antes de que él se dé cuenta es salir corriendo tomarme un taxi e irme a la FM 100 que es donde él trabaja porque estoy seguro que es más alto que lo de la gente es probable muy bien soy Ronnie Arias ¿cómo reaccionás? sí si una actriz vas a ver tipo por ejemplo hace dos semanas no vas a falladas si vas Patricia Palmer cambió todos los textos sin avisar y dice recondo cada dos por tres dice recondo va a ser un momento heavy el que va a vivir Patricia Palmer en los camarines a posteriori siempre dentro del marco del respeto pero no realmente no me lo puedo ni imaginar o sea creo que soy un tipo tan claro pero cómo reacciono y me parece que me enojaría mucho sobre todo porque dejo las cosas claras de entrada yo digo no me va la improvisación si quieren cambiar algo me lo avisan lo charlamos y lo cambiamos un recondo dejamos al finalcito únicamente no me pondría mal si el texto que por ejemplo incluye Patricia Palmer sin consultarme es pienso en recondo y me mojo ponele si es un texto así porque va mucho con el personaje de ella que es muy sexual y va mucho con lo que le pasa a la argentina con récord trata de no agregarlo y si te lo propones decirle que no está bien está mirando Patricia Palmer un beso a Patricia pero es el texto me está mirando a mí o a vos seguramente a vos voy a mirar a vos para ver si la nombrabas y debe estar contenta que la nombré claro está bien perdón paréntesis ¿te pasó esto de ir y que algún actor haya cambiado de la semana antes? no pero ¿sabes por qué no pasó de verdad? porque creo que para mí es muy 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 importante cuando uno empieza un proyecto sentar o haces eso lo aprendí hace mucho tiempo en esa primera reunión el primer encuentro siempre pienso que como uno es es como va a ser el proyecto y también como son los demás en esa primera reunión es como va a ser el proyecto yo en esa primera reunión soy muy perceptivo de las personalidades cómo se comportan dónde se sientan qué dicen qué dejan de decir porque ahí hay algo si te juntas te analizas digo como cuando ustedes se reunieron la primera empresa claro para empezar este proyecto en esa primera reunión ustedes se dieron cuenta más o menos con qué güeyes araban no es que de golpe Juliana apareció con un super ego y después resulta que era re tranquila super concentrada claro o sea lo que uno es 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 como la televisión vos podés inventar mucho lo que sos pero lo que sos sos y el otro lo percibe bien cómo reaccionás si vas a cenar a algún amigo que vas con tu pareja sí con Guille con Guille le mandamos un beso está mirando obvio que está mirando también sí la ropa sí sí sigue con la ropa por supuesto Ouro Preto Nicaragua y Borges bueno 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 muy buena la ropa te voy a ir a buscar y tu amigo el anfitrión están comiendo los tres y tu amigo lo ves que está muy buen anfitrión pero sobre todo con él están como coqueteando creo que directamente no creo que lo trataría de surfear en el momento porque no me pondría muy mal la actitud del anfitrión observaría la reacción de Guille cuando lleguemos a casa nunca el problema es el otro el problema nunca es el otro el tercero en cuestión el problema o sea el problema cuando algo se empieza a triangular tiene picaporte del lado de adentro claro totalmente yo soy un otro más sumalo a la lista él también es recondiano totalmente la puerta tiene picaporte solo adentro yo te digo en el 2040 va a haber un tipo va a haber otro papa va a haber un tomate y vamos a estar hablando de la noticia de la canonización de recondo recondo lo van a convertir en santo recondo es a la heterosexualidad lo que yo a los gays ahí está es así el conservador bien no te hacía conservador pero bueno ¿cómo reaccionás? ¿si vas a comer en un restaurante? sí todo con comida es lo mío ¿no? te das unos banquetes los domingos que te han calado por ahí y está tu psicóloga en la mesa al lado con amigas contando cosas que te das cuenta que son tuyas pero se matan de risa otra, otra me muero si haces eso Perla ¿perla se llama? Perla se llama es un nombre muy común como la psicóloga de falladas en psicólogas sí no como Patricio te das vuelta en el momento esperás y lo hablás en la sesión no voy más a la sesión no vas más a la sesión no, ¿qué? estás robando vieja, yo no soy tu stand-up pero no le haces a pero no le haces a pero pará ¿estabas diciendo quién era el paciente o no? no, pero te das cuenta ¿cómo? porque a mí me ha pasado de desilusionarme con un amigo sí que contó cosas indebidas no, no, no pero me di cuenta que no valía la pena claro un segundo más de vida con lo cual ¿qué hice? nunca le expliqué por qué pero no le di bola nunca más en la vida yo pienso como recondo ¿qué me vas a explicar? claro cuando alguien damnifica tus emociones o tus valores no hay nada para explicar porque es cuando claramente el otro te está mostrando mirá, yo soy esto en esencia la esencia no la podemos dialogar la esencia no tiene diálogo la esencia es o no es tu esencia me va o no me va entonces podemos tener un vínculo terapeuta no sé paciente amigos pareja pero si vos me mostrás que tu esencia es una esencia de porquería que vamos a analizar nada no hay nada para hablar tengo la última por favor hablando de la esencia ¿no? te ofrecen ¿viste los programas que dan a la medianoche? no los de pastores los de las palabritas los del microimplante ah sí te ofrecen una suma millonaria pero tenés que usar por un año una melena microimplante Facundo Arana melena rubia corte carrera mirá tengo la respuesta perfecta hace un ratito Gastón dijo que este año yo cumplo 40 años y 20 años dirigiendo y de lo de lo que más me alegra de toda la experiencia es que estoy contento de todo lo que hice porque hice lo que realmente tenía ganas así que si me llaman de ese infomercial para conducir ese infomercial de medianoche y la melena me gusta acepto ahora si la melena es una que no me gusta guardate la plata bueno voy a hablar acá con la gente porque es de verdad esto es un penete en serio hay que verle el look no te imaginamos con pelo como no sería como He-Man si yo soy o sea rubia y flequillo yo tenía bucles si que bueno con bucles no sabes lo que era era una mezcla entre Fito Páez podemos podés mandar uy que lindo dale voy a buscarle te lo voy a mandar un castellito y la podemos poner al aire si bucles largos una mezcla si larguitos así tipo Fito y una mezcla de Air Supply si si antes usaba barbita candado ahora me dejo en más lantera esa es muy buena muy típica aparte una barbita candado era corte porque muy típica de mi sexualidad en esa época si claro barba candado si dice dice ahí es la máxima bueno José está el juego escuchamos una cosa nos encantó que vinieras nos encantó verte nos encanta verte sonreír y no andas de ahí con la cara tensa y celebramos que las obras sigan que las chicas por favor basta distinguidas y falladas no se perema basta de ser River Boca hay buscar y para todas él las quiere a las dos a las dos obras pero hay una que prefiere más que la otra pero no le vamos a decir la otra pero las quiere vamos a encontrar el audio donde dice cuál de las obras junto a la foto de los rullos por el espacio y por supuesto invito a toda la gente pueden ver Casa Valentina de miércoles a domingo en el Picadilly falladas también de miércoles a domingo en el Picadilly última semana este fin de semana próximo de la casa de Bernarda Alba de viernes a domingo en el Teatro Nacional y desde el 4 de noviembre reestrena Extinguidas en la calle Corrientes también en el Picadilly para la última temporada en Buenos Aires genial gracias José por haber venido José María Muscari con nosotros linda manera de arrancar muy linda